Ejercer la acción de protesta, la exigencia, pasando por encima de los distintivos partidistas para hacernos cargo de la defensa de una causa más general. Francisco Barrio, candidato del PAN, era un hombre carismático. Una de sus frases de campaña, el PAN pierde porque tiene mente perdedora. Si no ganamos, lo sacudimos, decía también. Su popularidad se palpaba en la calle. El PAN denunció la suspensión de centenares de sus militantes en las listas oficiales, lo que hizo todavía más difícil a ese partido contar con suficientes funcionarios de casilla para supervisar la honestidad del voto. Otras personas que las han identificado que trabajan por el Partido Acción Nacional, les han quemado su casa, les rompen los vidrios y reciben agresiones físicas. En Chihuahua, la iglesia tuvo una participación destacada con la sociedad. Impartió talleres para la democracia antes del día de las votaciones. Lo que la gente veía es, tenemos a como de lugar, aunque barrio no sea de nuestras preferencias, a como de lugar, quitar el PRI. Aquella mañana, la gente desconfió y comenzó a protestar desde antes de conocer los resultados preliminares. No era casual. Había muchos precedentes de fraude electoral en Chihuahua. La protesta se generalizó en todo el Estado y se manifestó en concentraciones multitudinarias, bloqueo de carreteras y otras acciones. No obstante, la victoria oficial se le asignó a Fernando Baeza y el tricolor declaró que había ganado las alcaldías de los siete municipios de Chihuahua en poder del PAN desde 1983. Era, nuevamente, el carro completo. Es cierto que la banda de atracadores electorales ha vuelto a atacarnos. Es cierto que en sus cálculos solo falta descargar los golpes finales y después a repartirse el botín. Las pruebas del fraude electoral se multiplicaron. Llegaron informes, testimonios, fotografías y documentos de todas partes del Estado que confirmaban las denuncias iniciales. Nuestro razonamiento era, aquí se siguen haciendo fraudes electorales porque a nadie le cuestan, ni le cuestan al sistema, ni le cuestan a los operadores políticos que lo realizan. Al contrario, los premian. Vamos buscando que este fraude cueste, y cueste caro, para que haya un desaliento, que haya un motivo para cuidarse de volver a hacer este tipo de acciones. Luis H. Álvarez se declaró en huelga de hambre. El PAN comenzó un vasto movimiento de resistencia civil. Y en un acto sin precedente, 21 intelectuales firmaron un manifiesto que se publicó en los principales diarios del mundo, pidiendo la nulidad de los comicios. El secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, invitó a algunos de ellos a cenar y les insinuó que era imposible ceder a sus peticiones porque la victoria del PAN en Chihuahua abría las puertas a tres enemigos históricos de México, la Iglesia, los Estados Unidos y los empresarios. Con eso, el gobierno dio carpetazo al asunto. El periodo de la Madrid, después del episodio chihuahuense, cuando fue cuestionado y requerido fuera del país, él no tuvo empacho en manifestar que era obligado el fraude patriótico para impedir que fuerzas retardatarias, reaccionarias, pudieran estar en condiciones de gobernar el país. Lo reconoció tácitamente, abiertamente. Fue así como el esperanzador gobierno de la renovación moral perdió la gran oportunidad de encabezar, en 1986, el cambio democrático de México. El 18 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una de las peores caídas de su historia, como consecuencia directa de la estrepitosa caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, la peor desde 1929. En la Bolsa Mexicana de Valores, al igual que en las bolsas mundiales, se dio un fenómeno de avaricia colectiva. La gente quería ganar, ganar, ganar y ganar. Y, bueno, hubo gentes que hipotecaron su casa para meter este dinero a la bolsa, otros pedían prestado para invertir en la bolsa, sin tener ningún conocimiento, sin tener ninguna base. Un mes después, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Petriccioli, informó en un comunicado que el Banco de México le había anunciado su retiro del mercado libre de cambios de moneda extranjera. En esencia, se trataba de una devaluación de más del 40%. Not too many Americans are aware that in the aftermath of Wall Street's Black Monday crash, the Mexico City stock market has lost more of its value than any exchange in the world. Now, a sudden collapse of the Mexican peso, another collapse of the peso, means harder times ahead for Mexico's already hard-pressed poor and for U.S. immigration officials. The speculation was wild some places and nervous everywhere. It all adds up to good news for American tourists. A trip to Mexico suddenly becomes a real bargain. American dollars will go further down there. ¿Puede el gobierno solo, nos preguntamos entonces, ¿Puede el gobierno solo bajar la inflación en forma rápida y dramática? ¿Lo puede hacer el gobierno? ¿Tiene los instrumentos para hacerlo? Y la verdad, del diagnóstico angustioso de aquellos días donde nos daban los reportes de precios y subían los precios cada día, cada día y cada día más, la gente estaba furiosa con toda razón porque no hay nada que golpee más al pueblo que la inflación. El gobierno del presidente de La Madrid buscó una salida ante la difícil situación económica del país. El país estableció un pacto de solidaridad económica entre el gobierno, empresarios, obreros y campesinos para detener la desbocada inflación. Este pacto logró reducir el índice de inflación, que para entonces llegaba casi al 200%, a menos del 70%. Con ello se alivió la economía nacional al menos durante los primeros seis meses de establecido. Desafortunadamente, pasados esos seis meses, el índice de inflación se disparó de nuevo. Por otra parte, Miguel de la Madrid apuntó un logro histórico con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio Aduanero, el GAT, que abrió sensiblemente por primera vez las puertas de México al comercio exterior. Al mismo tiempo, comenzó el importante proceso de privatización en algunas empresas paraestatales. De la Madrid no estuvo exento de enfrentar el viejo conflicto agrario por la tenencia de la tierra. Dos marchas campesinas llegaron hasta la capital, una con más de 5.000 indígenas chiapanecos, la otra con más de 70.000 campesinos de diferentes regiones.